El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y en otras informaciones, en la segunda convocatoria por obras por impuestos de la administración departamental, radicará un proyecto por 40 mil millones de pesos. Alcaldes no han presentado ningún proyecto por este sistema. La secretaria de infraestructura departamental afirmó que se avecina la segunda convocatoria para los proyectos por el nuevo sistema de obras por impuesto. Los alcaldes deben formular sus proyectos prioritarios y presentarlos. Viene la segunda convocatoria. La primera fue por 220 mil, de los cuales al departamento de Arauca se le aprobaron 28 mil. Fuimos el tercer departamento en mayor asignación de recursos. Después, primero Antioquia, Caquetá y nosotros. Vamos para la segunda convocatoria que ya se abrió. Nosotros como departamento estamos trabajando la rehabilitación del corredor vial, la antioqueña, la yuca. Pues nosotros presentamos el proyecto completo, la antioqueña, la yuca, Caño Verde, Arauquita, la Esmeralda, Puerto Nariño, Saravena, pero es un proyecto que supera los 300 mil millones de pesos. Ese es el valor total de la segunda convocatoria. Esta convocatoria la abrirá el Gobierno Nacional por un valor cercano a los 300, 350 mil millones. El departamento de Arauca se presentará en esta segunda convocatoria con un proyecto que supera los 40 mil millones de pesos. Se espera que en esta segunda convocatoria se presenten mucho más municipios y departamentos. Nosotros nos presentamos con un proyecto de 40 mil millones de pesos para iniciar la rehabilitación desde este corredor vial secundario de mucha importancia para nosotros. En un tramo primero, pues vamos a rehabilitar la antioqueña, la yuca. Se hace también la invitación y está interesado Occidental, Párex y Ecopetrol para financiar este proyecto y para financiar también otros proyectos de los municipios. Según la Secretaría de Infraestructura Departamental, ninguno de los municipios de esta región del país se le han asignado recursos por obra por impuestos. Nos preocupa de verdad que ningún municipio del departamento de Arauca, siendo los siete SOMAT, haya podido acceder a recursos de obras por impuestos. Y la invitación nuestra ha sido esa. El mecanismo es efectivo, es real. En TAME se hizo ya la entrega de 1.200 millones de mobiliario urbano. Hoy socializan la apertura a una licitación pública por 27 mil millones de pesos. Entonces nuestra preocupación es también para que los municipios participen porque ellos también pueden acceder a la bolsa. Esperamos que al 31 de diciembre tengamos el proyecto aprobado. La próxima semana tenemos Mesa Técnica en Bogotá. Empezamos trabajo con Ministerio de Transporte y ojalá 31 de diciembre hayamos quedado seleccionados entre los oferentes donde hay interés entre Occidental y Ecopetrol de financiar el proyecto. Se espera que los alcaldes de los siete municipios presenten sus proyectos para que el Gobierno Nacional les asigne los recursos para estas obras. ¡Gracias!